La tormenta tropical Christie se ha formado en el Océano Pacífico y amenaza con impactar las costas mexicanas en los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Christie podría intensificarse y llegar a categoría de huracán. Actualmente se encuentra aproximadamente a 440 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, Estados Afectados. Guerrero. Se espera que Christie impacte directamente este estado, generando lluvias intensas y fuertes vientos que podrían causar daños en infraestructura y afectar a la población. Michoacán. También se anticipan efectos significativos en esta entidad, con lluvias fuertes y posibles inundaciones en áreas vulnerables. Por esto, Oaxaca y Chiapas. Aunque en menor medida estos estados podrían experimentar lluvias moderadas a fuertes, especialmente en las zonas costeras. La Conagua ha emitido alertas para estas regiones, recomendando a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones y daños en infraestructura.